Música No te asombro si te digo lo que fuiste No me trata con mi pobre corazón Porque el fruto de los ojos negros Para un perro en el camino de otro amor Y el pensar que me adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas laras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas laras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Reina mía que me hiciste Que no puedo conformarte Sin poderte contemplar Ya que pagues de mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguías que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si te pagues de queerme No hay cuidado que la gente de esto no se enterara Y gano con decir que una mujer En cambio disolente Segura de mi mujer Que sepa mi sufrir Ni pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas laras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguías que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si te pagues de queerme No hay cuidado que la gente de esto no se enterara Y gano con decir que una mujer En cambio disolente Segura de mi que nadie sepa mi sufrir Segura de mi que nadie sepa mi sufrir Entre mi que nadie sepa mi sufrir de esta hermosa casa que ha privilegiado la presencia de Malagüe, la presencia de nuestra querida Lucía Ceresani, el próximo viernes, ¿qué tiene que ser? La presencia confirmada de uno de los más grandes autores, compositores, guitarristas, cantores, se llama Néstor Basulto, para estar en esas clínicas que hace el maestro de Lomas de Zamora aquí en nuestro patio provincial.